Ciudadana, su secretaria, por favor, sirva a hacer lectura a la propuesta de acta de la sesión ordinaria del día martes 27 de junio de 2023. Acta número 34. Previo anuncio de secretaría de la existencia del coron reglamentario, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia a la Junta Directiva en Pleno, las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. Acto seguido, el presidente ordenó dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 22 de junio de 2023. Una vez leída y sometida a votación, resultó aprobada. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la cuenta. Primero, comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales, solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Segundo, comunicación suscrita por el diputado Alfonso Enrique Campos Jesús Ruhm, jefe de la bancada de la Alianza Democrática, mediante la cual dejó constancia escrita del voto salvado ante el punto número 3 del orden del día de la sesión ordinaria del día martes 22 de junio del presente año, en relación a la aprobación de la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica de los consejos comunales. Tercero, comunicación suscrita por los diputados Ricardo Sánchez, Andrés Avelino Álvarez y David Jiménez, mediante la cual remitieron por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley de café, acompañado de su correspondiente exposición de motivos a los efectos de su primera discusión. Cuarto, comunicación dirigida al diputado Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, suscrita por el ciudadano Sergei Melit Bagdasarov, embajador de la Federación de Rusia en la República Bolivariana de Venezuela, mediante la cual remitió el informe final de la Comisión Parlamentaria de Investigación de las Circunstancias relacionadas con la creación de laboratorios biológicos por especialistas estadounidenses en el territorio de Ucrania. Seguidamente, el presidente otorgó el derecho de palabra para puntos de información a las diputadas y los diputados indicados en lista anexa. A continuación, el presidente ordenó dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual una vez leída y sometida a votación resultó aprobada. Punto número uno, el orden del día. Proyecto de acuerdo en conmemoración del ducentésimo segundo aniversario de la batalla de Carabobo y día del ejército bolivariano. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Jesús Suárez Chourio y Alfonso Campos Jesús Ruhm. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado. Segundo, considerar el informe presentado por la Comisión Permanente Política Exterior, Soberanía e Integración, mediante la cual se autoriza al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, para designar al ciudadano Alberto Efraín Castelar Padilla, como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela ante la República Federal de Nigeria, concurrente con las repúblicas del CHAC, Sierra Leona y Liberia. De conformidad con lo previsto en los artículos 187, numeral 14, y 236, numeral 15, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Gilberto Jiménez. Finalizada la intervención y sometido a votación resultó aprobado. Tercero, proyecto de acuerdo de salutación a las y los periodistas por celebrarse el 27 de junio, el Día Nacional del Periodista. El presidente otorgó el derecho de palabra a los diputados Juan García, José Luis Tali y Gustavo Villapol. Finalizadas las intervenciones y sometido a votación resultó aprobado. El presidente señaló que agotada la agenda del día, se levanta la sesión ordinaria y convocó para la próxima sesión. Esto es el acta, ciudadano presidente. En consideración, las diputadas y diputados que estén de acuerdo con el proyecto de acta presentado. Sírvanse a manifestarlo con la ciudad de costumbre. Queda aprobada. Ciudadana secretaria, por favor, sirve de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicaciones suscritas por las ciudadanas diputadas y los ciudadanos diputados principales solicitando permiso para ausentarse e incorporar a sus suplentes indicados en lista anexa. Esto, señor presidente. En cuenta, secretaria, siguiente. Cuenta número dos. Comunicaciones suscritas por las diputadas Yurami Quintero, Luz Coromoto Chapón y el diputado Rodolfo Crespo, mediante la cual remiten por iniciativa parlamentaria el proyecto de ley para el trato digno y el reconocimiento de los derechos de los animales de compañía a los efectos de su primera discusión de conformidad con lo establecido en el artículo 103 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto, señor presidente. En cuenta, ciudadana secretaria. Esperamos muy pronto ver ese proyecto de ley aquí en el hemiciclo para discutirlo. Siguiente punto. Esto de la cuenta, señor presidente. Bien, vamos a abrir espacio para el derecho de palabra de las diputadas y los diputados. Dejo el derecho de palabra a la diputada Carolina García Carreño. Sí, muy buenas tardes ya, presidente. Saludos al primer vicepresidente, a mis colegas diputados y diputadas, a nuestro pueblo. Pido este derecho para dar el punto informativo que el pasado 27 de junio se conmemoró el aniversario de la flor de Venezuela, que fue declarada como patrimonio cultural de Venezuela. Recordar que originalmente la flor de Venezuela fue conocida como la flor de Hannover y fue producto de una ingeniosa creación del arquitecto venezolano José Fructoso Vivas, mejor conocido como el maestro Fruto Vivas. Contaba al maestro Fruto Vivas entre sus anécdotas que a un año de celebrarse la exposición universal de Hannover, que era para el año 2000, recibió una llamada de nuestro presidente Hugo Chávez en aquel momento, y entre sus anécdotas decía que Hugo Chávez le encomendó al presidente crear este pabellón para representar a Venezuela en esa importante feria. Y que le pedía que conjugara tres elementos fundamentales para la creación de este importante pabellón, que era la tecnología, el hombre y la naturaleza. Es así como se concibe este impresionante y hermoso monumento de la flor de Venezuela. La flor de Venezuela está simbolizada por tepulles de la Gran Sabana y la orquídea que es nuestra flor nacional. Cuenta con 16 pétalos y está rodeada de hermosos jardines y de bosques representativos de la naturaleza venezolana. Recordar que en ese momento en Hannover, la flor de Venezuela fue de gran importancia y que pasó a ocupar el segundo lugar como pabellón más visitado en esta importante exposición luego del pabellón de Alemania, causando un revuelo allí de todo lo bonito de la naturaleza de nuestro país, de toda la diversidad y lo que representaba nuestra cultura ancestral. Entre 2006 y 2008 regresa progresivamente la flor de Venezuela a nuestro país y es instalada en Barquisimeto, Estado Lara, en la capital musical de Venezuela. En el centro cultural Flor de Venezuela y allí se ha convertido en un ícono turístico, en un ícono de visita obligada para propios y visitantes del Estado Lara. La flor de Venezuela además se ha constituido como un símbolo de la paz, de la nueva paz, de la cultura, no sólo en el Estado Lara sino en Venezuela. Y es propicio allí, y siempre que uno la visita podemos ver cómo es parte de la recreación, de la cultura, de la vida, del amor y de la paz. Invitarles también y para culminar, este viernes estaremos allí en las instalaciones del Centro Cultural Flor de Venezuela celebrando este décimo aniversario con diversas actividades. Muchísimas gracias, Presidenta, es todo. Muchísimas gracias a usted, Diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra el Diputado Elio Serrano. Buenas tardes, saludos a la directiva de la Asamblea Nacional Legítima que trabaja por el pueblo, saludos a los colegas diputados y al pueblo de Venezuela. He sido designado como vocero del Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela Honduras para informar a esta plenaria de la instalación formal del Grupo de Amistad con Honduras. Este grupo de amistad está dirigido por dos valiosas mujeres revolucionarias de esta plenaria, como es la joven diputada Yurami Quintero y nuestra también joven María Rosa Jiménez. Esta instalación se dio en el hemiciclo protocolar y contamos con la presencia, el acompañamiento de la embajadora de Honduras en Venezuela, la camarada Scarlett Romero y además de eso también contamos vía videoconferencia con la participación de nuestra embajadora en Honduras, Margot Codoy. Además de eso, estuvo presente en esta instalación nuestro primer vicepresidente, el compañero y camarada Pedro Infante y además de eso también una representación del Ministerio de Relaciones Interiores con su viceministerio para América Latina. La misión nuestra en el Grupo de Amistad Parlamentario Venezuela-Honduras tiene que ver con fortalecer, contribuir para fortalecer los lazos de amistad, la cooperación binacional y además de eso lograr las nuevas victorias de los pueblos de Honduras y Venezuela. También tuvimos, tenemos la misión o la acción de lograr la vinculación con el Parlamento hondureño y además de eso con los movimientos sociales progresistas de Honduras. Es propicio también recordar que el 27, el 28 de junio del 2009 se dio el golpe de Estado en Honduras. Golpe de Estado contra un presidente democráticamente electo y además de eso no solamente se produjo la crisis política sino también las miles de violaciones de derechos humanos en esos eventos. ahí no solamente se reprimió al pueblo hondureño, se accionó en contra de campesinos, mujeres, periodistas y estudiantes que obviamente tuvieron la violación de los derechos humanos del pueblo hondureño. Hay que resaltar la actuación de nuestro gobierno revolucionario en esos eventos, en defensa de la democracia, en defensa de la soberanía de Honduras y allí tuvo actuación destacada nuestro canciller venezolano que no es otro que nuestro conductor de victoria, el presidente Nicolás Maduro Moro. Se sucedieron 13 años de dictadura en Honduras. Los gobiernos de Micheletti, de Porfirio Lobo, de Juan Orlando Hernández ocasionaron que se intensificaran los males sociales de Honduras. Allí no solamente se implementó la narcopolítica, además de eso, de dos fraudes electorales y dejaron un 74% de pobreza general y un 50% de pobreza extrema. Esto es lo que recibe nuestra camarada Xiomara Castro, el presidente de Honduras. Nosotros abogamos desde este Parlamento que no se siga procurando la desestabilización dura. Estas palabras dichas por la presidenta Xiomara Castro en su intervención en la ONU que indica que este Parlamento debe solidarizarse con el pueblo de Honduras puesto que en estos momentos, después de los lamentables hechos sucedidos en la cárcel de mujeres de Honduras donde fallecieron 48, o fueron asesinadas 48 mujeres y además de eso, en estos momentos se están alentando a las pandillas en los territorios zaharoleños con la intención de incrementar la violencia y además de eso, de desestabilizar el país. Por eso, desde el Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Honduras nosotros abogamos que con la justicia se logre la paz en Honduras y que prevalezcan los ideales y los principios de libertad y de integración de Francisco Morazán. Por eso decimos que viva Francisco Morazán, que viva Bolívar, que viva la unidad latinoamericana y caribeña. Saludos. Gracias, diputado. Déjame en derecho de palabra el diputado Lemar Gómez. Gracias, presidente. Primer vicepresidente Pedro Infante, segunda vicepresidenta América Pérez, colegas parlamentarios, medios de comunicación, pueblo de Venezuela. Ejerzo el derecho de palabra en homenaje al revolucionario Noel Rodríguez Mata. Y quiero en primer lugar referirme a las pretensiones del Imperio Norteamericano de despojarnos de nuestro petróleo, que no es nada nuevo, porque siempre han querido despojarnos de nuestras riquezas. Pero aguerridos revolucionarios han estado luchando al frente y han dado su vida cuando ha sido necesario. Por eso y de modo que el arrogante y descaro posición de Donald Trump no es nada nuevo, no es nada nuevo y podemos indicar que sólo lo que quieren es apoderarse, porque esa agresión colonial siempre ha sido sistemática y continuada contra el pueblo venezolano, no para estar al lado de una mal llamada democracia, sino para llevarse nuestra riqueza. Un emblema de ello y de esas luchas fue Noel Rodríguez Mata, quien un día como hoy estuvo la desaparición forzosa hace 50 años, el 29 de junio de 1973, por los esbirros de en aquel momento el gobierno de Rafael Caldera. Allí el DIN, División de Inteligencia Militar, lo llevaron al terrible Teo 4, allá en Cocoyar, campamento antiguerrillero. La infamia de esta situación llevó 40 años en la búsqueda por sus familiares, por sus amigos y por supuesto dirigida por sus padres, la señora Zenaida Mata de Rodríguez, a quien le enviamos de este Parlamento un saludo solidario, hermanado, fraterno a nuestra compañera. Igual que su padre, Gregorio Rodríguez. Y fue en el gobierno, después de 40 años, del comandante Hugo Chávez, en la voz de Diosdado Cabello, nuestro diputado Diosdado Cabello, que el gobierno revolucionario anunciaba que había ya descubierto los restos de Noel Rodríguez allá en un nicho del cementerio del sur, después de 40 años. Allí, por supuesto, en el marco de la ley para sancionar crímenes, desapariciones, torturas y violaciones, y aprobada por nuestro comandante eterno, Hugo Chávez, para reivindicar los crímenes del torreruismo de Estado que se implementó en la Cuarta República desde 1958 hasta 1998. La democracia punto frijista, adeco copellano, mal llamada democracia representativa, fue ensayo de los régimes de seguridad nacional del cono sur. Noé Rodríguez estudió economía en la Universidad Central de Venezuela, militante del movimiento izquierda revolucionario, estuvo en bandera roja bajo el liderazgo de Carlos Betancur y de Américo Silva. La mesa de Guanipa es cuna y crianza de muchos talentos. La mesa de Guanipa ha dado muchos deportistas, científicos, poetas, como en el caso de nuestro hermano E. Arle Herrera, de nuestro fiscal general de la República, Tareguía Sá, pero también de jóvenes reverdes que dieron su vida, como los 23 jóvenes masacrados en Cantaura, como Cornelio Alvarado Nikita, como Fidel Jiménez, como Quintín Moya, y tantos otros jóvenes que dieron su vida por esta lucha. Hay que enfatizarlo. La Cuarta República, cuando gobernó el país punto frijista, Acción Democrática y COPEI, eran lacayos de la oligarquía criolla y de la oligarquía imperial. E impuso como política de Estado la tortura, el asesinato. Ellos institucionalizaron la figura del desaparecido aquí en la patria de Bolívar. Por supuesto, contra un pueblo que reclamaba derechos enarbolando ideales, nobles y sublimes de justicia social. Estos lacayos, estos lacayos, asesinaron a tantos jóvenes, dentro de ellos a Jorge Rodríguez Padre, Víctor Soto Roja, Alberto Lovera, Fabricio Heda, y tantos otros que luchaban acá por una Venezuela digna, por una Venezuela mejor. Quiero, hermanos, hermanas, aprovechar la oportunidad para destacar la resistencia del pueblo anezolano frente a la amenaza imperial y bajo el liderazgo de nuestro presidente, obrero Nicolás Maduro, enfatizando el coraje y la valentía asumida en defensa de la patria y la revolución bolivariana. Para concluir, mucho menos que solicitar a este magno cuerpo de legisladores que representan un pueblo combativo del cual Noel Rodríguez fue parte y dio su vida, que hagamos un reconocimiento a su memoria. ¡Viva Noel Rodríguez! Gracias, muchas gracias, diputada. ¿Nadie más notaron derecho a palabra? ¿Se va a cerrar? ¿Se cierra? Ciudadana Secretaria, por favor, sírvese de dar lectura a la propuesta del orden del día. Punto número uno. Presentación de la lista de las 10 preseleccionadas y preseleccionados postulados por los diferentes sectores de la sociedad a integrar el Comité de Postulaciones Electorales 2023 a los efectos de la designación plenaria de la Asamblea Nacional, de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Punto número dos. Proyecto de acuerdo con motivo de conmemorarse 49 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China. Proyecto de acuerdo con el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Esto, ciudadano presidente. En consideración, la propuesta de orden del día. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con el proyecto de orden del día presentado queda aprobado por unanimidad. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número uno. Presentación de la lista de las diez preseleccionadas y preseleccionados postulados por los diferentes sectores de la sociedad a integrar el Comité de Postulaciones Electorales 2023 a los efectos de la designación en plenaria de la Asamblea Nacional de conformidad con lo establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Esto, ciudadano presidente. Bien, voy a dejar en el derecho de palabra a quien hasta el momento ha venido coordinando el Comité Preliminar de esta Asamblea Nacional para la conformación del Comité de Postulaciones Electorales. Dejo en el derecho de palabra al diputado Giuseppe Alessandrero. Lo invitamos a utilizar la tribuna de oradores. Gracias. 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 Buenas tardes a todos, a todas. señor presidente, junta directiva, compañeros, compañeras diputadas y diputados. El jueves 15 de junio pasado, esta Asamblea Nacional designó a los integrantes de la Comisión Preliminar del Comité de Postulaciones Electorales. debido a la renuncia de los rectores que encabezan el Poder Electoral, inmediatamente, al día siguiente, como lo señala la ley, esa Comisión Preliminar se instala para avanzar sobre los aspectos relativos a la designación de 10 ciudadanos que deben integrarse a la Comisión Preliminar para posteriormente constituir el Comité de Postulaciones Electorales. En ese orden de idea, se inicia o se avanza sobre el primer paso, que es la convocatoria pública y universal de postulaciones. Ese proceso transcurre durante siete días y se obtienen 184, correcto, postulaciones. Aquí yo quiero ser un alto, lo dije el martes pasado en la Cámara, quiero resaltar como aspecto a destacar de estas 184 postulaciones, la confianza de toda una nación a este Parlamento. Eso lo aplaudo, motivado a que batimos todos los récords en el histórico de la Asamblea Nacional. Igualmente, quiero felicitar a las 184 personas, ciudadanos y ciudadanas, que atendieron el llamado de las postulaciones. Esto demuestra la elevada conciencia cívica de todos y cada uno de ellos. Vaya entonces la felicitación de todos los integrantes de esta Comisión Preliminar por ese paso adelante que dieron. Inmediatamente concluye el proceso de postulaciones. Los siete días que le mencioné, la ley señala que debíamos evaluar esas postulaciones. Efectuamos una evaluación de dos días que concluyó el día de ayer, donde avanzaron satisfactoriamente este proceso 175 ciudadanos y ciudadanas de los 184 que inicialmente se habían postulado. Sobre esos 175 ciudadanos y ciudadanos se efectuó una segunda revisión mucho más intensa para determinar de ellos, aquí quiero abrir otro paréntesis, esos 175 ciudadanos y ciudadanas, todos, todos ellos tienen el mérito suficiente para estar en esta lista que vamos a presentar de preseleccionado. Pero la ley señala que solamente 10 de ellos son los que pueden estar en esa lista. Es entonces el motivo por el cual se hizo una nueva revisión de los 175 y de allí se buscó tratar de plasmar en la lista la representación más fehaciente de la variedad de los sectores que integran nuestra sociedad. Yo les anuncio a los compañeros, a las compañeras que en el proceso que se está desarrollando para presentar finalmente la lista de los futuros rectores y rectoras del CNE ante la plenaria de esta asamblea, nosotros hoy con la entrega de esta lista y su aprobación concluimos la primera etapa de ese proceso. Yo quisiera con el apoyo de los compañeros de audiovisuales de la Asamblea Nacional leerles un currículum de sucinto de estos 10 ciudadanos y ciudadanas y que nos apoyaran con las láminas, no sé si pueden colocar la primera lámina, ok. El primero de ellos es el ciudadano Bravo Zapata Ricardo Alexander, tiene 53 años de edad, es del sector religioso, él es un pastor evangélico, su nivel de instrucción es abogado con un posgrado en derecho penal. Siguiente, por favor. Es la ciudadana Dayarín del Amazonas Ruiz Largo, ella tiene 25 años de edad, es del sector indígena, ella es del pueblo Baré, su nivel de instrucción es bachillera y cursa el quinto año de derecho. Siguiente. El ciudadano Bowley Gómez Carlos Alberto, tiene 54 años de edad, es del sector religioso, es sacerdote católico, su nivel de instrucción es abogado en ciencia jurídica, licenciado en filosofía, licenciado en teología, licenciado en educación, es rector de la Pontificia Universidad Católica Santa Rosa y es consultor jurídico de la conferencia espicopal. El número cuatro, por favor. La ciudadana Isábal González, Taina Raquel, tiene 44 años de edad, es del sector afrodescendiente, su nivel de instrucción es licenciada en educación, tiene una maestría en educación estratégica del aprendizaje. El siguiente ciudadano es el ciudadano González González Alexis Argeni, de 35 años de edad, del sector discapacidad, nivel de instrucción, licenciado en comunicación social. El siguiente de los ciudadanos es el ciudadano Guerrero Peñalver Marcos Alejandro, tiene 45 años de edad, es del sector profesionales y técnicos, con nivel de instrucción, abogado, magíster en ciencias políticas, diplomáticas y de la integración, y es magíster en ciencias jurídicas. El séptimo de los ciudadanos propuestos es el ciudadano Granadillo Malavé Alfonso, tiene 70 años de edad, es del sector adulto mayor y su nivel de instrucción es abogado. La octava es la ciudadana Flores Parra Rosmeli del Valle, edad, 39 años, sector profesionales y técnicos, nivel de instrucción, abogada, licenciada en administración, mención informática y es comunicadora social. El noveno es el ciudadano Hidalgo Machado Guillermo José, de 61 años de edad, sector trabajadores, él es trabajador del metro de Caracas, el nivel de instrucción, TCU, en mecánica. Y finalmente, la ciudadana García Márquez María Fernanda, tiene 30 años de edad, es del sector profesionales y técnicos, y el nivel de instrucción es abogada, con especialización en derechos humanos. Señor Presidente, voy a consignarle la lista de estos 10 ciudadanos, sus respectivos expedientes, y aquí a la izquierda mía se encuentran el resto de los expedientes que completan los 184 expedientes de los venezolanos y venezolanas que se postularon para esta fase del proceso. Es todo, señor Presidente. Gracias. 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 Antes de dar el derecho de palabra al siguiente orador, yo quisiera agradecer el trabajo intensivo, denodado, ágil, profundo, que ha realizado la comisión preliminar de la Asamblea Nacional. Podemos señalar que de forma histórica, así como la Asamblea Nacional, escogió por primera vez a los rectores y rectoras, por segunda vez, del Consejo Nacional Electoral en el año 2021, la activación del mecanismo establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Poder Electoral se ha venido cumpliendo como un mecanismo de relojería sin ningún tipo de dificultades u obstáculos y sin saltar ninguno de los preceptos constitucionales y legales establecidos. Gracias, los aplaudo y los felicito. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Gregorio Correa. Solicita al primer orador, se le concede. Gracias. No pienses como yo, pero respeta que yo pienso distinto y acude a votar. Usted es libre para acudir a votar o no, pero sepa que cuando usted no sale a votar, eso tiene consecuencias en su vida. Esta Asamblea Nacional le salió al paso a los que decían que podía haber una crisis. Crisis hay cuando usted no tiene mecanismos que lo puedan resolver. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes tienen previstos mecanismos para las faltas absolutas. Y la falta absoluta es una renuncia. Por eso esta Comisión, esta Asamblea Nacional, que cada día tiene más confianza al ciudadano, tanto así, que de 165 la vez anterior, hoy tenemos 184 personas que confiaron en esta Asamblea Nacional y que hoy dicen que van a salir a votar en las elecciones del próximo año, mayoritariamente con el CNE que vamos a escoger en esta Asamblea Nacional. Con lo cual, dejamos atrás una página oscura de no votar. Esta Asamblea Nacional, consciente de su responsabilidad, va a entregarle a Venezuela cinco rectores principales y diez rectores suplentes que le puedan dar confianza al venezolano y lo puedan reencontrar en el centro electoral. Desde la Alianza Democrática vamos a respaldar lo que hemos propuesto con la comisión que ha presidido el diputado Alessandrello y que la integramos el resto de los diez diputados. No quisiera despedirme sin antes eso que el presidente señalaba como el trabajo denodado, ese trabajo de esfuerzo, ese es un trabajo de nosotros los parlamentarios, pero nunca hubiera sido posible sin el trabajo del personal de secretaría a quien yo le rindo el mayor del agradecimiento y remanaje a los secretarios que hicieron posible con ellos. Con esto, señor presidente, estimados diputados, sepa que desde la Alianza Democrática respaldamos esta propuesta. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Bueno, pues bien, ya han sido presentados ante la plenaria los preseleccionados de una lista y de un bagaje curricular de 184 venezolanos que consideraron cumplían las credenciales para formar parte del comité de postulación. Según como está establecido en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Electoral que desarrolla la conformación del comité de postulaciones según lo establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es mi responsabilidad proceder a someter a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la lista presentada por la comisión preliminar. De manera que las honorables diputadas y los honorables diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que estén de acuerdo con aprobar el listado presentado de preseleccionadas y preseleccionados que fueron postulados por los diferentes sectores de la sociedad de conformidad con lo que está establecido en el artículo 295 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en concordancia con los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica del Poder Electoral. Por favor, sírvanse manifestarlo con la señal de costulación. Queda aprobado por mayoría calificadísima. Voy a proceder entonces a dar lectura de la conformación del Comité de Postulaciones Electorales que acaba de ser aprobado por la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Primero, diputado Giuseppe Alessandrello. Segundo, diputado José Gregorio Correa. Tercera, diputada Desiré Santos Amaral. Cuarta, diputada Silia Flores de Maduro. Quinta, diputada Nosliu Rodríguez Franco. Sexto, diputado Didalco Bolívar Graterol. Séptimo, diputado José Oscar Villarruel García. Octavo, diputado Luis Augusto Romero. Noveno, diputado Miguel Salazar Rodríguez. Décimo, diputado Ricardo Sánchez Mujica. Undécimo, diputada Gloria Castillo de Durán. Duodécimo. Ciudadano Ricardo Alexander Bravo. Duodécimo, ciudadano... Perdón, duodécimo. Trece, ciudadana Tayairí del Amazonas Ruiz Largo. Catorce, ciudadano Carlos Bowley Gómez. Quince, ciudadana Taina Alistizábal González. Número dieciséis, el ciudadano Alexis González González. Número diecisiete, el ciudadano Marcos Alejandro Guerrero Peñalver. Número dieciocho, el ciudadano Alfonso Granadillo Malavé. Número diecinueve, la ciudadana Rosmery del Valle Flores Parra. Número veinte, ciudadano Guillermo José Hidalgo Machado. Número veintiuno, la ciudadana María Fernanda García Márquez. Son ellos, a partir de este momento, el Comité de Postulaciones Electorales, escogido por la Asamblea Nacional, para que se sirva cumplir con el procedimiento de recibir las credenciales de venezolanas y de venezolanos que consideren, puedan y deban cumplir con el deber de patria de representar como rectores o rectoras al poder electoral. Ciudadana Secretaria, por favor, sirvase notificar a las ciudadanas y ciudadanos designados y designadas a los efectos a que acudan a la Asamblea Nacional esta misma tarde para prestarles el debido juramento. Segundo punto del orden del día, ciudadana Secretaria. Segundo punto, proyecto de acuerdo en conmemoración a los 49 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Esto opcionó, presidente. Bien, voy a dejar en el derecho de palabra a la ciudadana diputada María Carolina. Carolina Carola Chávez, solicita a la tribuna de oradores, se le concede. Saludos. Saludos a todos, presidente, vicepresidente, segunda vicepresidenta, secretaria, compañeros y compañeras, diputados y diputadas y todo el pueblo de Venezuela. Hoy vengo a presentar el acuerdo de conmemoración de los 49 años de relaciones diplomáticas entre China y Venezuela. 23 de esos años para nosotros en revolución. Y fue en esta revolución cuando nuestro Chávez nos hizo mirar el mundo de otras maneras. Allí con sus marcadores de colores, yo me acuerdo de sus marcadores y un mapa grandote que él rayaba. Y rayando y rayando el mapa nos mostró un día, para nuestro asombro, que China no quedaba lejos. Y lo hizo en el mapa, rayando los mares y viéndonos, nos puso a ver las cosas de otro modo. Conocer a China fue mirar un sueño posible, un mundo distinto. China no queda lejos de Venezuela, entre otras cosas, porque los venezolanos y los chinos compartimos un sueño común. El sueño de un mundo de cooperación, de solidaridad, de respeto, de justicia social, de desarrollo compartido. Hay impresionantes cifras de intercambios comerciales, financieros, tecnológicos. Pero yo, como siempre, me voy para la parte humana. La vida nos da la oportunidad, casi siempre, de confirmar nuestras ideas. Y a nosotros nos tocó durante la pandemia. En la pandemia, bloqueados en medio de una feroz guerra económica, el COVID se nos vino encima. Era inevitable. Como inevitable serían los millones de muertos venezolanos, que se agolparían en montañas de cadáveres, según decían los salivantes enemigos. Y mientras en los aeropuertos del mundo civilizado, los gobiernos se arrebataban unos a otros las mascarillas, los respiradores, los antivirales, China, librando una batalla interna, una batalla de salud interna, su propia batalla, no dudó en salir a ayudar a Venezuela. No solo a Venezuela, a los países del mundo, pero bueno, voy a hablar de lo que nos toca. No nos faltaron mascarillas, respiradores, vacunas, gracias a la solidaridad de China. No fuimos las montañas de cadáveres que quería el enemigo, porque China nos arropó con su hermandad. Y voy a hablar como madre, como siempre, como las madres venezolanas, que cuando abrazábamos a nuestros hijos en medio de la incertidumbre, entendimos y vivimos en carne propia lo que significan todos esos acuerdos y convenios y ese acercamiento a China. Significan vida, seguridad, hermandad, desarrollo. Significa que ese otro mundo que soñamos para nuestros hijos está naciendo y lo estamos construyendo en condiciones de igualdad con China. Ese país enorme que en verdad, como Chávez nos mostró, no queda tan lejos. Presidente, yo le quiero pedir permiso para darle turno al acuerdo. Gracias. Acuerdo de conmemoración a los 49 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Considerando que el 28 de junio de 1974 la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela establecieron de manera formal relaciones diplomáticas como naciones soberanas e independientes, siendo a partir de la llegada al poder político de la Revolución Bolivariana cuando éstas tomaron un reimpulso real y efectivo para el desarrollo de ambas naciones y pueblos, considerando que ha sido mediante la profundización de las relaciones diplomáticas con la República Popular China que se han celebrado convenios y acuerdos estratégicos para el desarrollo compartido de ambas naciones, que elevando exponencialmente proyectos comerciales, financieros, científico-tecnológicos de nuestros países bajo el formato ganar-ganar y siempre ajustado al respecto y restricto a los principios del derecho internacional, igualdad y beneficio recíproco con miras hacia el futuro, considerando que el rol protagónico de la República Popular China en el escenario mundial con su proyecto de la ruta de sede y la franja económica es preponderante y necesario para alcanzar el tan anhelado orden internacional democrático y equitativo. Se acuerda, primero, continuar con el fortalecimiento de acuerdos y convenios entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China con el objetivo de garantizar el desarrollo económico y social entre ambas naciones, así como asegurar la plena garantía de los derechos humanos. Segundo, que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela haga entrega formal del presente acuerdo a la honorable representación diplomática de la República Popular China acreditada ante nuestra nación como muestra de solidaridad por todo el apoyo y respaldo a nuestro pueblo. Tercero, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión del mismo. Dado y firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 29 días del mes de junio de 1923. En este año, tuve una regresión de 2023, años 213 de la independencia, 164 de la federación y 24 de la revolución bolivariana. Muchas gracias. No tenemos a nadie más en la talón de la hecha palabra. Se va a cerrar. Se cierra. Las honorables diputadas y los honorables diputados que estén de acuerdo con aprobar el proyecto presentado en conmemoración a los 49 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Escuchadme con mucha atención, diputadas y diputados. Vamos a dar un receso de unos pocos minutos, diputadas y diputados. Debéis quedaros en el perímetro. Lo más lejos que pueden llegar es al edificio de Pajaritos. Para que podamos reconvocarlos lo más pronto posible, apenas logremos localizar a los representantes denominados para el Comité de Populaciones Electorales y proceder a su juramentación. Estirad vuestras piernas y almorzad, pero cerca del hemiciclo de sesiones. Gracias. 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 Gracias.